Derechito al vicio, somos RSCCINE y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del volumen número 2 del manga de K-ON Y al final del video también abriremos un sobrecito de la colección número 33 de cartas Fortnite, mitos inmortales A ver si nos sale el pelado de Aang o alguna carta especial que nos esté faltando para la colección Vamos a ver en este segundo volumen de K-ON como continúan las aventuras de estas pequeñas colegialas Que en el club de música ligera van a tratar de volverse una banda bastante grosa para los eventos del colegio Mientras tienen que atrapar, capturar a nuevos integrantes, todo esto y más a continuación Obviamente esta es una edición inglesa publicada por la editorial JEM Press en Estados Unidos Con los cuatro tomitos separados, con páginas a color, con un tamaño bastante perfecto Así que vamos a ver como continúa esta historia, claro que sí Empecemos viendo que ya en la primera página nos encontramos a una nueva integrante, a Susamón A Susamón y el resto que continúan en esta página a color Tenemos a Yui en la guitarra, a Mio en el bajo, a Ritsu en los La batería, la tenemos a la buena de Sumugi en el teclado A Susa Nakano es la nueva estudiante, junto con Ui Hirazawa que es la hermanita de Yui Tenemos a la profesora Sawako y a Anodo Kamanabe, la mejor amiga de Yui en el colegio Pero como ustedes saben, un nuevo año significa que pueden pasar cositas, pueden cambiar cosas Empecemos viendo como los nuevos estudiantes van a ver a sus senpais Y la vamos a ver a Mio tratando de disfrazarse para poder obtener nuevos integrantes Vemos como tratan de grabar un comercial bastante lujurioso, bastante copado, pero funcionará Y es así como vemos a la hermanita Ui, que junto con sus compañeritas van a ver que nuevos clubes y actividades pueden tener al ingresar al colegio Y ahí aparece a Susa con sus orejas de gatitos A Susa que está en el mismo curso de Ui, que admira mucho a estas jóvenes guitarristas, a estas jóvenes musicales Así que va a tratar de unirse para poder estar junto con su querida Yui Sin saber que esta en realidad no es tan grosa en la guitarra como se imagina Así que acomodamos y vemos como continúa esta historia En un principio, sí, van a estar en diferentes cursitos Vamos a ver que Mio va a terminar en el curso con Manabe, la amiga de Yui Y Yui va a estar con las demás chicas, ambas en la segunda clase del segundo año Por un lado vemos que se disfrazan de animales para poder entregar los folletitos de su club a las nuevas integrantes Se ponen ahí a tocar un poquito de música, a practicar Pero, ¿va a funcionar? Claro que sí No con todas las chicas del primer año, pero sí con la pequeña Asusa Que la vemos acá a todo color en esta página coloreable Algo copado de esta edición inglesa es que tiene todas las páginas a color de la versión original Y después vemos que sí, al ingresar al grupo la pequeña Asusa se anota Y cree que Yui es una grosa total Yui entonces se mete en el papel de la senpai, de la senpai grosa Pero no le puede decir que no sabe ni los acordes, que no estudia música Que ni siquiera practica todos los días Mientras que Asusa todavía la endiosa en un principio Vemos acá una imagen de su Mugi No está a todo color, pero sí está en cuerpo completo Cosa que aparece en los 4 comas Recuerden que en los 4 comas Toda la historia, si bien puede ser correlativa Se arranca de un cuadro hacia abajo Y así lateralmente también Son micro reacciones que después son puestas en el anime Obviamente Vemos que la pequeña Asusa se siente bastante decepcionada Al ver que su ídola Yui no estudia, no practica ¿Qué es lo que hacen en el curso? ¿Qué es lo que hacen en el club directamente? Comer pastel y tomar cervecitas, no Comer pastel y tomar tecito Pero Asusa aún así se va a meter en el club Para estar con Yui y las demás Pobre profesora que no puede tener orejas de gato Vamos a ver entonces que sí Se da cuenta de que Mio es la que más sabe Que Mio es la que más practica Entonces la admira más a Mio Y va dejando de lado a Yui Acá la tenemos a Mio también, a todo colorcito Mira, compartiendo su almuerzo con su compañera común Con su compañera normal Hasta que obviamente El resto de las chicas vienen a visitarlas Vienen a saludarlas A pasar el rato Y ahí se va el instante de tranquilidad de Mio Por otra parte Vamos a ver que Se acercan las fechas de los exámenes Entonces Mio dice Bueno, no te voy a ayudar esta vez No voy a ayudar a Yui Pero sí, el resto de las pibardas Airitsu se mete directamente en su casa Para tomar anotaciones Al día siguiente se queda completamente dormida Pero le va bien en los exámenes Y obtiene un 82 Acá la vemos a Yui comiendo heladito Las chicas ahora ya estudiaron Entonces se van a ir a veranear en la casa En la casa de verano de Sumugi Esta vez van con la pequeña Susa Se broncea con de todo Plasean Y al final tocan un poquito de música ligera Pero La profesora viene a asustarlas Viene a asustarlas en medio de la noche Porque no la invitaron Al final todas se toman un relajante baño Mientras que Asusa sigue practicando con la guitarra Y regresa completamente hecho un brownie Vamos a ver entonces Cómo almuerzan el McDonald's Con la pequeña hermanita de Yui Y le cuento un poquito cómo les fue Mientras le dice que sí Al final jugamos un montón Pero no practicamos nada La pequeña Yui piensa Ay qué genial que es milla romana Qué grosa Pero en este verano En esta época de verano Se termina quedando panza arriba en su casa Ya que no tienen el aire acondicionado funcionando Van a ver todas juntas La casa de Yui Y sí Ella está tirada en el piso Acá vemos a Mio con lentecitos Mio Y la pequeña Susa se van entonces A verla Y cómo está Cómo está Yui después de todo este tiempo Está con la guitarra desafinada Así que van a la tienda de música nuevamente Para ver si le pueden arreglar las cuerdas El que atiende sí Le arregla las cuerdas y todo Pero vemos que nuestra Yui no sabe Que tiene que pagar por eso ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a salvar esta? ¿Cómo va a salvar su guitarra si no la puede pagar? Recuerden que su Mugi es la hija del dueño de esta tienda Y muchas tiendas Así que se la termina cobrando gratis No le hizo el famoso cobrate de los músicos Y así nuevamente Yui recupera su guitarra Completamente arreglada Para poder seguir tocando rock Y acá vemos una imagen a color Mirá a Susa toda feliz Y el resto de las chicas todas coloreadas Pensando en los panties de Mio Claro que sí Pero bueno Acá vemos a la profesora Que justamente le está por mostrar las fotitos Los videos de su último concierto Pero no quieren verle los panties de Mio ¿No? ¿Y qué van a hacer ahora? Van a tener un show nuevo Con las nuevas integrantes Con, mejor dicho, con Asusa Y están viendo qué trajes le puede meter La profesora a sus pequeñas alumnitas Su Mugi se prueba a este de camarera Se prueba a este de versión china Se prueba a esta de conejita Y ahí la profesora Incluso Mio le quiere meter trajes Pero al final todas terminan con Unas diferentes yucatas Yucatas festivaleras Al final terminan tocando juntas Pero Se acerca el día del concierto Y están todas nerviosas Vamos a ver que el concierto todavía no sucedió Pero Yui se enfermó Quedó resfriada por no dormir bien ¿Y quién va a reemplazarla? ¿Su hermana menor? ¿A Susa? ¿Alguien? Pero justamente Las mandan a descansar Para que justo en el día del concierto Sí pueda tocar Junto con sus amigas Una vez terminado el evento Terminan ahí Juntitas Alrededor de la fogata Pero Yui sigue enferma todavía Se están con las manos heladas Porque ya viene La época invernal A Japón Aún así siguen practicando con de todo Se toman un tecito Se toman un descanso La profe está triste Incluso los profesores ya no le atratan bien a la profe Se dieron cuenta De que no es tan femenina como quiere Pero Todo esto continuará En el siguiente En el siguiente episodio Acá vemos que ya Yui incluso tiene buenas notas Así que no tiene excusas Para no seguir tocando en el club Mientras tanto Mirá Se fueron a comer juntitas A la casa de Yui Vemos que a Susa se A Susa se pone las orejas de gatitos Claro que sí Ahora se forma parte del club Ya es una más Del equipo Y Vamos a ver Entonces como la profesora Bueno digamos que así termina este tomo Bastante raro Ven el amanecer De un año nuevo Porque no pudieron festejar Navidad juntas Pero sí Año nuevo japonés Y así termina este tomo Pero hay páginas extras Obviamente Páginas extras Donde festejan Que van a tener Una serie de anime La serie que vos y yo Vimos durante mucho tiempo Acá en esta página Vemos que la profesora Se peina un poquito más Se maquilla Para verse sexy Para el público Claro que sí Mientras que por otro lado Ya Yui empieza a practicar Sus autógrafos Para las demás chicas Las demás también practican Y mirá como La letra que tiene Por ejemplo Ritsu Sumugi Que es muy prolija Muy estudiosa Y mirá como estuvo practicando Mio Para verse Una firma bastante loca 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 Acá vemos unas páginas De agradecimiento Del artista Daioki Que también hace chistecitos Sobre el manga Y sobre el anime Y acá tenemos Otra más De Komata Mikami Komata Mikami Que dibuja sus Dos personajes favoritos A Susa y a Mio En agradecimiento Por el autor Últimas páginas De estos bonus Tenemos acá Un amigo de playa Más información De lo feliz Que está Por el hecho De haber hecho El manga Kakifly La buena De Kakifly Pero también De que haya llegado Al anime Y bonus comics Donde nos encontramos A Mio Y a Yui Durmiendo juntitas Como vimos En el tomo anterior Y como son las cejas De Sumugi Que se pueden dibujar Y mover En diferentes direcciones Si le prestas Mucha atención Al final del tomo Tenemos algunas traducciones Aclaraciones Y publicidad De los mangas De esa época Tenías a Yotsuba Tenías a Daniel X Maximum Ride K-On Y también Gossip Girl Tenías su propio manga Que locurita Además de la promoción Acá te vendían todo Por completo La promoción Del Blu-ray Y del DVD De K-On O sea No solamente Te podías comprar El manga Sino que te podías Comprar directamente El anime Bastante copado Bastante divertido Bastante refrescante Y muy rápido Comparado a lo que vemos En el anime Así que no podemos Dejar de recomendarte Keiyan En esta edición De Gen Press Publicada en el 2011 Pero todo regresa Tuvo varias reimpresiones Lo cual es muy importante Ahora si Vamos a ver Que cartas no salieron De Fortnite 33 Comentanos de ojo Del video Cuales son tus series Favoritas de Gen Press Si te gusta leer En japonés En español O si también Las lees en inglés Y a ver Si nos toca La buena suerte De los sobrecitos De Fortnite Algún personaje genial Algún pelado Que maneje Los elementos Nos saldrá 5 cartas Y la primera Que nos encontramos Es una metalizada Que es Herz Carver El pico Más mejor dicho Es una espada De corazón Poderosa Con 1.700.000 puntos De valor Y 920.000 de tecnología Completamente dorado Y tipo tijera Me gusta un montón Seguido de El vinilo musical Swim Free Con 900 puntos De resistencia Y es una almeja Mi vinilo Es una almeja Vamos a ver El siguiente Que es un Un pico Rose of Avarice Una rosa Dorada Avariciosa Con 920 puntos De tecnología Tipo puño Seguido de Un nuevo personaje Lego La lana Elaine La lana Elaine Ahí con los pelos Multicolores Tipo tijeras Y unos anteojos Facheros Facheros Facheritos Con 955 puntos De tecnología La última carta De esta ocasión Es un De Gilgit Bengals Es una lanza Atravesando Un tiburón dorado Con 930 puntos De tecnología Bien al estilo Aquaman Pero puede ser De cualquier personaje Comentanos de ojo Si te salió Alguna de estas cartas O cuales son Las que más Estás buscando De esta nueva colección Somos R7 Esperamos que esto Te haya divertido Entretenido Hecho pasar el rato Enfriado Tus mates Y nos vemos Una próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio ¡Suscríbete al canal!